Los 6 mejores productos deportivos, el Garmin VivoMove Sport en la cima de la lista. He estado usando el Garmin Edge 530 durante un tiempo y estoy impresionado con sus características y rendimiento. El GPS es preciso y la pantalla fácil de leer. Me gusta la función de control dinámico del rendimiento, que me ayuda a medir mi progreso y establecer objetivos realistas. Los mapas también son útiles, especialmente cuando voy en rutas desconocidas. Las rutas populares son geniales para encontrar nuevas rutas y descubrir lugares interesantes para montar. En general, estoy muy contento con este ciclocomputador GPS y lo recomendaría a cualquier ciclista serio. Compré el Garmin Venue 2 Siemens en Base Light Gold y estoy encantada con él. Me gusta que tenga GPS incorporado y que pueda descargar música directamente en el reloj para escuchar mientras hago deporte. También tiene una gran variedad de deportes para elegir y un seguimiento de la actividad diaria muy preciso. El diseño elegante encaja perfectamente en mi estilo de vida y puedo llevarlo en todo momento sin que pase desapercibido. Lo recomendaría sin duda para aquellos que quieran mejorar su rendimiento deportivo y llevar un estilo de vida más activo. Recientemente adquirí el Garmin Vivo Active 3 Smartwatch y estoy encantado con sus características. El GPS incorporado y la lectura del pulso en la muñeca es muy útil para seguir mi actividad física diaria. También me gusta la variedad de aplicaciones deportivas disponibles y la capacidad de recibir notificaciones en mi muñeca. El reacondicionado funciona perfectamente y no he notado ninguna diferencia en comparación con un producto nuevo. En general, creo que es una gran compra para cualquier persona que quiera mantenerse activa y al día con las nuevas tecnologías en vestibles. Como corredor, siempre estoy buscando formas de mejorar mi entrenamiento y alcanzar mis objetivos de carrera. El Garmin Forerunner 55 ha sido una adición increíble a mi rutina de entrenamiento. El GPS es preciso y he obtenido datos precisos y útiles sobre mi velocidad, distancia y ritmo. Además, los planes de entrenamiento personalizados me han ayudado a superar mis metas. También es genial recibir notificaciones en mi muñeca y realizar un seguimiento de mi bienestar. Además, es un reloj elegante y cómodo de usar. En resumen, el Garmin Forerunner 55 es una excelente inversión para cualquier corredor serio que busque mejorar su rendimiento. Desde que adquirí el Garmin VivoFit Junior 3 para mis hijos, ha sido una herramienta invaluable para motivarlos a mantenerse activos. La pantalla a color y las estrellas que acumulan motivan a mis hijos a seguir moviéndose. Además, me encanta la opción para programar recordatorios para tareas y hábitos saludables. También disfruto del control parental a través de la aplicación, donde puedo establecer objetivos y ver su progreso. En general, estoy muy satisfecho con este monitor de actividad para niños y lo recomiendo altamente. He estado utilizando el Garmin Vivo Active 4 durante un mes, y estoy encantado con sus características. Tiene un GPS preciso y confiable, lo cual es ideal para mis actividades al aire libre. También puedo almacenar música en el reloj, y conectar mis auriculares Bluetooth para una experiencia musical libre de cables. El seguimiento de la energía corporal me ayuda a planificar mis entrenamientos, y la puntuación del sueño me proporciona información útil sobre mi calidad de sueño. Las notificaciones del smartphone son útiles para mantenerme conectado sin tener que sacar mi teléfono del bolsillo. En general, el Garmin Vivo Active 4 es un reloj inteligente de alta calidad y recomiendo su compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.